El domingo no solamente hay elecciones, sino que los Pumas van a enfrentar un gran desafío. Seguramente serán acompañados por todos ustedes a través de la televisión pública. Claro que sí, ahí estaremos, Pablo. Así es, en vivo desde Inglaterra. Por supuesto, horario de 16, hora local. Pero atención, porque Brieger me decía, hay 4 horas de diferencia. Sí, hoy hay 4 horas, no es a las 12, es a las 13, porque el fin de semana hay un cambio de uso horario en Europa. Entonces, en consecuencia, es a las 13, hora de la Argentina el partido, para que quede claro para todo el mundo, porque todo el mundo saca el cálculo con las 4 horas que se jugó hasta ahora el Mundial. Después quiero hablar también con Gabriela, porque le echan la culpa al hemisferio sur, que está entre los 4 semifinalistas, y no están los del norte por el clima, porque como no llovió, entonces es más fácil para los del sur, que están acostumbrados a jugar sin lluvia, que la consecuencia sea tan dura y tan drástica para los equipos del norte. Se ha replanteado esto en Inglaterra. No van a echar ni siquiera al técnico de Inglaterra, porque quieren saber si el problema fue climático. Y la mayoría de los especialistas dicen que para esta época del año, que en Inglaterra llueve muchísimo, que recién en los últimos dos días llovió. Bueno, pero hablamos de los Pumas, porque Marcelo Bosch... ¿Pero va a llover o no va a llover? Eso nos cuenta Gabriela Andriete en un ratito. Está lloviendo ahora, pero ya están los del hemisferio sur, Pedro. Ya están, quedaron afuera. ¿Dónde va a llover? Y va a llover allá en Inglaterra. Bueno, el centro, Marcelo Bosch, que incumplió una fecha de suspensión ante Irlanda, regresaría al primer equipo. Y el ex belgrano, estamos hablando de Tomás Cubelli, ocuparía el lugar de Landajo. Como nuevo, ustedes saben que Urcade generalmente, habitualmente, cambia este puesto. Bueno, está todo preparado para que sea una fiesta. Por segunda vez en la historia, la Argentina juega a semifinales de un campeonato del mundo en rugby. y esperemos pasar a la final por primera vez. Ojalá que así sea. Ojalá.